¿Qué es el sector financiero de la empresa española? En estos momentos soy presidente y consejero delegado de una empresa en Estados Unidos que se llama CIFI, Corporación Interamericana para la Financiación de Infraestructuras. Me dedico a financiar proyectos de infraestructura de todo tipo, pequeños y medianos, en Latinoamérica y el Caribe. El proyecto que quiere desarrollar Aurelio García de Sola me parece un proyecto fundamental para el futuro de la economía española y por eso lo apoyo como mentor. Creo que realmente formar emprendedores en España en estos momentos es una de las cosas más importantes que se puede tratar de conseguir.